Esto es Ayacucho Encanta Ayacucho Encanta Hoy te trae a una artista ayacuchana Donde gracias al idioma originario El Quechua Llegó a pantallas grandes como Miskitaki Donde también tuvo entrevistas internacionales Y conoció a artistas de Hollywood Con usted, Lili Farfar El Quechua ¡Bravo! Antes de empezar la entrevista Quiero agradecer a Sparro Seal Quien con mucho cariño y dedicación Nos puso bellas para este bonito encuentro Café Bicentenario Quien nos esperó con un bonito recibimiento Y un delicioso desayuno ¡Qué gusto tenerte aquí, Lili Farfar Aquí en Ayacucho Encanta! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ros Por esta invitación A esta hermosa entrevista Al cual tú conduces Yo muy contenta nuevamente De volver a las pantallas De volver de esta manera Saludando al público Haciendo conocer de mí Y estoy muy contenta Gracias Para mí es un gusto Tenerte aquí, Lili Farfar Eres una artista Que de verdad Ha llegado muy lejos Y es por ello Que estás aquí en Ayacucho Encanta Y también quiero conocer Tu historia Yo quisiera saber ¿Dónde nació Lili Farfar? Bueno, yo nací aquí en Huamanga Ayacucho En el distrito de San Juan Bautista Vivo en las Américas En San Juan Bautista Y orgullosa de ser huamanguina Ayacuchana, ¿no? Ay, sí Pues como toda huamanguina Sí Claro Lili Farfar ¿Dónde estudió Durante su infancia Y adolescencia? Yo estudié En el colegio Nuestra Señora de las Mercedes Un saludo Para todas las mercedarias Mi hermoso colegio Y también estudié Pues secundaria En un colegio Muy lejos De aquí De Ayacucho Que es Humberto Sánchez del Pino También mi colegio Y también En Mercedes Culminé ¿No? En los dos colegios De Lili Sí Qué hermoso Que hayas vivido En el campo Porque el campo Es otro ambiente Otro escenario Es hermoso El Tus animalitos Qué bonito Recuerdo de verdad Sí, Rosy Y decirles A todas las mamás Del campo También de la ciudad Que inculquen A sus niños A aprender el quechua Porque el quechua Es muy importante Sí Es muy importante Y ahora Que Pues desde el quechua Ahora hasta en la universidad Que es muy necesario Y no hay que Por qué tener vergüenza Es un idioma Muy lindo Muy rico De hablar Hasta los chistes Salen más Más graciosos ¿No? Acá la habla del quechua Sí Qué lindo Qué bien A ver Lili Farfán Qué profesión ¿Qué profesión estudiaste Y cómo te nació la idea En hacer doblajes en quechua? Cuéntanos un poco Claro Bueno Mi madre Justamente como toda madre ¿No? Desea tener a su hijo Profesional Que esté en la universidad A mí siempre me encantaba La música Siempre Desde muy niña Como te conté Pero ella me decía No La música no Tú tienes que ser profesional Para ella pues O para como todo padre De esas épocas Claro Que la música no es profesión Sino que tu carrera Ser abogado Ingeniero Médico Y yo decía Ay quién como yo O sea Todo niña ¿No? En la infancia Ay quién como yo Porque en el colegio Preguntaban Tú qué quieres ser policía Tú qué quieres ser médico Tú qué quieres ser enfermero Y cuando me preguntaban a mí Ay nadie como yo responde Yo quiero ser doctora Y quiero ser cantante Quiero tener dos profesiones Y bueno Por cuestiones de economía Y en mis épocas Todavía no existía La carrera de medicina Ay No lo pude hacer Pero estudié algo de enfermería Hace algo de salud Oh qué lindo Y bueno En la parte técnica Y en la parte profesional Estudié contabilidad Y auditoría en la San Cristóbal Y saludos también para Mis amigos de la San Cristóbal Oh qué lindo Lirik Muy bien Entonces eres una profesional Y artista Que lleva muy en alto Nuestro idioma originario Que es el quechua Y agradecerte de verdad Que por personas como tú El quechua ya no es tan discriminado Es un idioma muy lindo Y que todos deberíamos aprender Sí Ron Tienes toda la razón El quechua no puede ser discriminado Más al contrario Imagínate los espacios Que he estado yo también Gracias al quechua Claro Gracias al quechua Y tú pues eres un gran ejemplo Para todos nuestros seguidores Que nos están viendo Que gracias al quechua Se te abrieron muchas puertas ¿No? Sí Rosy Qué lindo Muchas felicidades Gracias A ver ¿Puedes deleitarnos una canción? Utkupankiyay Con Lili Parfán En Ayacucho encanta Para todos ustedes Con mucho amor y cariño Esta canción Utkupankiyay De derechos reservados Es una canción Que pues Trata ¿No? Del campo también Y quiero agradecer A mi A mi guitarrista Que el día de hoy Me acompaña Colofredo Quispe Una gran persona Y un gran músico Miichina yurhu Pi miichich Másilay Waila lai Yichulay Miichina yurhu Pi miichich Másilay Waila lai Yichulay Amlamma Warma Yanaytani Ufahari Fuhudjkan Niyan Amlamma Warma Yanaytani Ufahari Fuhudjkan Niyan ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el Quechua, Lili Farfán! ¿Y más en tu voz? Claro. Gracias. Cuéntanos un poco, Lili, la historia de qué quiere decir las letras de esta hermosa canción. Sí, es a veces el Quechua un poquito difícil de pronunciar. Y hay palabras que en quechua que tal vez no son tan comunes, pero significan mucho, ¿no? Utcupanquillay es decir como un copito de algodón, ¿no? Utcupanquillay yanañahuillay, te guardo como un copito de algodón, mi niña, clara con ojitos negros. Eso, ¿no? Significa, el quechua es como una metáfora que tiene muchos significados en una sola palabra. Sí, qué linda canción. Lili Farfán, ¿cómo llegas a contactarte con la TV Nacional de Japón, NHK? ¿Y qué proyectos fue lo que realizaste con ellos? ¿Y dónde te fuiste? Sí, Rose, fue la verdad una gran oportunidad poder ser partícipe de todo un gran equipo, toda una gran producción que vinieron desde Japón. Así como nosotros tenemos la TV Nacional del Perú, ellos tienen la TV Nacional de Japón. Y ser partícipe en ese proyecto para mí fue una gran felicidad y un gran logro como artista yacuchana, quechua hablante, ¿no? Que gracias al quechua se dio eso. ¿Qué proyecto? Y bueno, ellos vieron mi trabajo en quechua, los doblajes que había realizado, mi música en quechua. Y pues también me contactaron por una amiga muy conocida. Y yo muy contenta de poder ser partícipe, ¿no? Cuando me llamaron me dijeron que va a ser pagado. Incluso yo en esas épocas estaba buscando trabajo como contadora en una municipalidad. Y pues revisaron mi CV, me dijeron, está bien, usted va a pasar. Y empezamos el trabajo desde mayo, el proyecto en la municipalidad. Ya excelente, dije, ya excelente, ya voy a empezar a trabajar. Y sin embargo, me viene esta propuesta de NHK, que también voy a trabajar, pero empezar en junio. Y que el proyecto dura, pues, un tiempo también que me van a pagar casi similar a lo otro, pero incluso aún más. Y fue una gran oportunidad donde iba a viajar en avión, de Ayacucho, Lima, de Lima a Cusco. El contexto fue en Cusco, representar a nuestro Perú en la maravilla del mundo, en Quechua, Ayacuchano. Para mí fue una alegría. Y pues imagínate con la parte contable, a mi mamita no le llevé al sueño que ella también tenía de conocer Machu Picchu. Y me dijeron que podía llevar a otra persona como un staff para que me apoye con los vestuarios, algunas cosas. Y qué mejor llevar a mi mamá, que me acompañe en esta travesía tan hermosa. Y mi mamá muy contenta y desde ahí también dijo, wow, que sí, la música te puede llevar en alto y qué mejor el Quechua, ¿no? Ahí fue donde tu mamita se dio cuenta que la música te puede llevar muy lejos, ¿verdad? Porque ya en un comienzo se opuso a que te dediques tú, pues, a la música, ¿no? Porque antes no era tan rentable. Sí, sí. Qué lindo. También. Tu mamita emocionada, seguramente. Sí, muy contenta. Ella se fue junto conmigo, conoció Machu Picchu. Estuvimos con actores de Hollywood. Claro. Que sus nombres son un poquito raros, como son japoneses, no me acuerdo. Pero sí, muy conocidos, que han hecho películas, igual nosotros como cantantes y muy lindo poder compartir esos momentos. Uy, sí, debe ser un recuerdo muy lindo que tú jamás vas a poder olvidar. Sí, claro. ¿Verdad? Qué lindo, de verdad. Cántanos una canción. Me estabas comentando que tienes un estreno que ya vas a sacar muy pronto. Un pedacito, por favor. Primicia, primicia con Lili Parpán. Sí, una canción que también es en quechua. Como sabemos, nuestra música ayacuchana es una música elegante, una música clásica. Muchos podrían decir que es algo aburrido, todo, ¿no? Pero ni creas, nuestra música se expande en grandes espacios culturales e importantes incluso, ¿no? Por eso valoro mucho esta canción para ustedes con mucho amor y cariño. Ay, qué lindo. ¡Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hermosazica de distinción! estaremos al pendiente de tu estreno Lili Farfán, que hermosa canción de verdad, ay Lili Farfán tienes una mágica voz linda voz y yo quisiera saber con qué artistas compartiste escenarios con artistas tal vez que de niña tú verías ay que linda canción que lindo canta y llegaste tal vez a subirse a un escenario con alguno de estos artistas si Rose mira es una experiencia muy linda eso yo de niña pues quien me llevaba a los conciertos de la música yacuchana es el hermano de mi mamá, mi tío Efraín Tenorio, a quien le mando también un saludo, que se encuentra en Guaraz y él pues me llevaba a los conciertos de Kiko Rebata, los conciertos de Angélica María de Nancy Manchego y todo eso imagínate compartí escenario con ellos y fue muy lindo fue muy lindo con Nancy Manchego compartí momentos cuando estábamos en Miskitaki con Angélica María hicimos un concierto hermoso aquí en Ayacucho intensamente ayacuchanas y que lindo, que ellos como artistas que compartan con conciertos con artistas nuevos que están viniendo detrás de ellos y fue muy lindo compartir con Angélica María una experiencia total hacer un concierto organizarlo todo eso y también pues con distintos artistas como mis amigos también de Uchpa que ellos cantan rock en Quechua tuve esa hermosa oportunidad de compartir escenario allá en Miraflores en Lima y también con los Bayombrosio los que son de música criolla Susana Vaca y fue muy muy bonito Uy Lili Farfán tú te expandiste muy lejos estás llegando y esperemos que sigas llegando muy lejos de verdad tienes una muy bonita voz de verdad muchas gracias quiero que llegues muy lejos y desde ya tienes una fiel seguidora y te voy a seguir en todas tus redes Rose muchas gracias eres también una hermosa persona tu conducción y todo y dirigir este bonito programa cultural sobre todo que lleven alto a nuestro Ayacucho y que llegues a un montón de seguidores compartiendo la cultura amando sobre todo nuestro querido Ayacucho por supuesto como tú y yo ¿cómo llegas a tomar un espacio en TV Perú para enseñar Quechua? cuéntanos todo por favor así a eso agradezco también a Arnaldo y a Damaris justo este fue una vez un espacio que que me dijeron ¿no? Arnaldo me dice si podría compartir esa esa parte de enseñar Quechua ¿no? entonces ya pues está bien y lo hicimos con Damaris en un momento de Miskitaki y otro también agradezco a mi amiga Iris que trabajaba en ese entonces en Yujanchi y también a la productora de Yujanchi que me invitaron a un hermoso programa de noticias de Quechua donde pude compartir lo que es de la sirenita el doblaje en conclusión todo ello gracias al Quechua ¿no? gracias al Quechua porque el Quechua tiene que ser yo pienso dulce siempre amado cuando hablamos con el Quechua es diferente así que le insultes o lo que sea es chistoso suena chistoso suena más más acogedor ¿no? sí porque ahora en mi trabajo por ejemplo a veces para que pasen los documentos y todo era tan burocrático ¿no? entonces yo les hablaba en Quechua o les decía algo en Quechua ya sonreían ya Lili trae tu documento lo voy a pasar y ya pues así avanzaba y también gracias a eso siento que logré ejecutar mi proyecto de lo que yo llevaba como administrativa a ser uno de los primeros lugares ¿no? en ejecución financiera ¿sabes? entonces de verdad el Quechua te lleva sí es muy importante hoy en día aprender el Quechua y qué gran ejemplo que tú espero que en tu canal también puedas enseñarnos Quechua Lili ¿qué dicen los seguidores? que nos enseñe Quechua sí alguna vez emprendimos con Guairazán enseñar Quechua y sí ahí está tiene muchísimas vistas sobre los saludos en Quechua y pues ahí están y para quienes quieren aprender normal nos podemos contactar y estamos para enseñarles qué lindo quiero volver a agradecer a mi bella amiga Rocío Espada que con sus bellas manos y con mucha atención y dedicación de verdad nos puso bellas a mí y a mi artista invitada Lili Parfá y Chío Linda yo sé que te adoran mucho de verdad gracias amigas vayan visiten a Rocío Spa que la encuentran ubicada en Girón Bellido 540 sí Rocío Spa no solo maquilla artistas de música andina sino también ha maquillado artistas de Hollywood como Merced también quiero agradecer a mis amigos de Café Bicentenario quien siempre nos recibe muy bonito gracias Café Bicentenario que la encuentran ubicado en 28 de julio segundo piso número 106 ya los ha habido así es amigos cerquita del parque aquí entre 28 de julio y Girón Lima nos esperan nuestros amigos de Café Bicentenario con un hermoso detalle de todas maneras en el café que ellos preparan con mucho amor y cariño sí donde te brindan una bonita vista que va directo al Parque Sucre de Ayacucho gracias Café Bicentenario ahora sí Lili Farfán yo me muero por escuchar el cover que hiciste de Yamarco por favor deleitanos un poquito le chiquito que lindo Lili mucho amor para ustedes para ti Rose gracias de verdad una vez más por la invitación de verdad que hermoso sigue sacando músicas así de verdad y yo sé que vas a llegar mucho más lejos de lo que ya has llegado nadie llega fácil a Japón gracias Rose gracias a este hermoso programa por la invitación y por difundir nuestro arte nuestra cultura quiero invitar a todo nuestro público querido seguir a este hermoso programa seguir a nuestro canal de YouTube Lili Farfán al Instagram Lili Farfán en TikTok en Facebook estamos ahí y a que nos sigan y también seguir a este hermoso programa que también siempre venga estar con grandes invitados difundiendo lo mejor de nuestra cultura sí muchas gracias Lili esperemos que pues nuestros artistas nos ayuden a crecer a difundir nuestra música ayacuchana gracias a ti Rose gracias a Ayacucho Encanta y agradezco también a mi músico Godofredo Quispe por acompañarme siempre y también a todo el equipo de producción que está detrás de la cámara de Ayacucho Encanta ahí pues ellos trabajando para que esta hermosa entrevista salga de lo mejor gracias gracias chao he he he